Estamos viendo en estos momentos que estamos viviendo, bueno, estamos hablando de Begoña Gómez, las Mercedes de Begoña Gómez, las presuntas Mercedes de Begoña Gómez, pero claro, estamos hablando de presunta corrupción, pero usted y yo y todos sabemos que hay una corrupción que no es presunta, que es que es un señor que no ha ganado las elecciones, pues ha comprado con el dinero de todos los españoles el sillón de la Moncloa y ha comprado a un prófugo de la justicia para directamente permanecer en la Moncloa y destrozar el Estado de Derecho, estamos hablando de la famosa ley de amnistía. Como sociedad civil catalana, ahora vienen las elecciones en Cataluña, si ustedes ven de nuevo al señor Puigdemont en la Generalitat, ¿qué opinarían después de lo que han sufrido? Pues opinaríamos la realidad, profundamente injusto, diría que inconstitucional, un espectáculo desde luego ver a los políticos autoamnistiándose, cambiándose favores unos por otros, pero cambia el relato de Carlos Puigdemont cada día. A veces su abogado dice que sí, que vendrá en julio, en otros momentos su amigo Comín dice que quizás más adelante. Ya se verá, tiene recorrido todavía esta amnistía, tal como dice el informe de la Comisión de Venecia. Desde luego no se ha hecho ni con respaldo social, ni respaldo político mayoritario en absoluto. O sea, es una ley que desde luego por sociedad civil catalana vamos a hacer absolutamente todo lo posible para que no salga adelante y desde luego si Carlos Puigdemont vuelve a Cataluña, pues que se presente ante la justicia, que es donde debería haber estado desde hace ya unos cuantos años, seis. Bueno, pues, doña Hilda, estamos viendo que es una ley abiertamente anticonstitucional, básicamente porque cuando se redactó la Constitución ya hubo dos enmiendas para la amnistía que fueron directamente derogadas. Vemos la misma tramitación de la ley en el Parlamento español, con un letrado mayor que hace un informe que ni siquiera sale la firma en ese informe, pero cuando se vota la ley y directamente es desechada, no, de nuevo no empieza el trámite de la ley, sino que la pasan a la Comisión de Justicia. Y claro, utilizan un informe del letrado mayor del Congreso, que ya es bastante irregular, pero que no se refería a esa ley que le daba constitucionalidad, sino que se refería a otra ley que fue desechada. ¿Cree usted que esta ley, el mismo procedimiento, es ya ilegal de todas luces? Pues que la opacidad que rodea precisamente este proceso de intentar hacer constitucional una ley que no lo es, es extraordinario. Igual que la colonización de las instituciones del Estado, la colonización partidista del Estado, llega a unos grados tan inverosímiles y indudablemente es lo que merma la calidad de nuestra democracia en estos momentos, porque los tres poderes del Estado, pues están la línea entre ellos de cómo contrapesos está desapareciendo, está quedando el poder judicial como defensa de la democracia y por eso hay tantísimo interés en que sucumba, como todo lo demás, al chantaje nacionalista. De todos modos, yo soy optimista. Sí que creo en que la justicia en España prevaldrá y que esa constitución, esa que garantiza la igualdad entre todos los españoles y la solidaridad, tiene suficientes mimbres como para defendernos a todos y que este chantaje tremendo que llevamos ya 45 años de chantaje al nacionalismo, siempre se considera ahora que es un instrumento de reconciliación, no lo ha sido nunca, el chantaje nunca lo ha sido, parece que es el final de algo y siempre es el inicio o la continuación de los peores instintos humanos, el coartar las libertades de los demás. O sea que realmente, por tierra, mar y aire, la sociedad civil, indudablemente asociaciones de todo tipo que queremos preservar el orden y la seguridad jurídica en nuestro país por el bien de todos los españoles, pues estamos en tribunales, estamos en Europa, estamos en todos los medios de movilización que nos da nuestro Estado de Derecho, pues en todos los frentes, esto no puede salir adelante, es profundamente, le diría, es profundamente inmoral que los verdugos, los que se saltan la ley realmente, acabaran siendo amnistiados por todo lo alto, pero es que además a cambio realmente del poder, de poder venderse por siete votos. O sea, es una vergüenza. ¿Usted cree que si hay una amnistía, esto provocaría argumentos suficientes para los nacionalistas para declarar la independencia unilateralmente? Pues que a ellos no les hacen falta argumentos, ya se vio en el 2017, petrar un golpe de Estado no necesitaban argumentos de ningún tipo. El 6 y el 7 de septiembre de 2017 intentaron hacerlo a través del propio Parlamento de Cataluña, no se cortan en absoluto, porque es que no han necesitado cortarse, igual que siguen abiertamente promulgando su interés del referéndum, de una determinación, etc. No lo han ocultado nunca. No ha hecho falta ocultarlo, porque los partidos con responsabilidad de gobierno o no les ha interesado, o han preferido pactar con ellos, pensando que a cambio de una serie de concesiones, pues que el nacionalismo vería rebajadas sus expectativas y serían felices con un Estado autonómico. No lo van a ser, es continuo con la amnistía, con la amnistía, con los indultos también nos vendieron, que era un instrumento de reconciliación. Sabíamos los constitucionalistas en Cataluña que no lo era, no lo ha sido nunca, son 45 años de cesiones continuas para encontrarnos en el punto extremo en el que estamos ahora, que ya no se trata de un tema de amnistía, se trata de reventar el Estado de Derecho social y democrático que tenemos en España.